María Camila, a esta hora nos vamos a ir con el escándalo de corrupción más grande en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y con una propuesta muy particular que presentó la defensa de Sneider Pinilla, exsubdirector de esta entidad, que dice que pagaría cinco años de prisión y devolvería doscientos noventa y dos millones de pesos por este escándalo. Además que Olmedo López también presentó su propuesta en la que dice que repararía mil cien millones de pesos y también cinco años de prisión. Por eso hasta ahora saludamos al abogado Francisco Bernate, él es el que defiende el defensor de Luis Eduardo López, conocido como el pastuso, que fue el contratista implicado en todo este escándalo. María Camila, saludamos a esta hora al abogado Francisco Bernate. Bienvenido a los micrófonos de la W Radio y por favor cuéntenos cómo ve estas propuestas peculiares de Sneider Pinilla y de Olmedo López. Nairu, muy buenos días. María Camila, para todo el equipo de W Radio, un feliz festivo, un feliz día de la independencia. Muchísimas gracias por esta invitación, gracias por toda la compañía que nos regalan los fines de semana. Y bueno, primero vamos a explicar de qué se trata. Tanto la defensa del señor Pinilla, como la del señor Olmedo López, como la del señor Luis Eduardo López Rosero, nos hemos acercado a la fiscalía y esto es muy importante. Nosotros estábamos acostumbrados a ver unas investigaciones en las que primero se detiene y después se investiga. Recordemos y sería bueno hacerle un seguimiento a todas esas detenciones que hubo hace 10 años, Interbolsa, Escándalo de la Salud. 10 años después, ¿qué pasó? Pues todas quedaron en nada. Esta fiscalía ha cambiado el modelo de investigación. Primero investigue, tiene unas pruebas muy contundentes al punto que las personas dicen, mire, yo prefiero arreglar, permítanme, yo voy y hago una oferta para que la fiscalía la estudie. Este documento que se ha filtrado, pues es la propuesta que hace la defensa del señor Pinilla, para decir, bueno, yo estoy dispuesto a asumir 5 años en una guarnición militar y a devolver 292 millones de pesos. Yo solo te doy un dato. El señor López Rosero, que solo participa de un contrato, vendiendo 40 carotanques que entregó, pagando una suma de dinero para ganarse el contrato, no solo asume su responsabilidad, va a devolver 4 mil millones de pesos, más de 4 mil millones de pesos. Solo fue un contrato y esto fue más de lo que él incluso se ganó. Entonces, el señor Pinilla ha reconocido su participación en varios contratos, no solo en uno. Entonces, digamos que seguramente la fiscalía, que tiene un equipo muy bueno de auditores forenses y una gran responsabilidad en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que tiene que intervenir aquí como víctima, y que es el primer llamado a recaudar esos dineros, pues tendrá que validar hasta qué punto se hace una propuesta que se corresponda con lo que es. Eso le corresponderá a mis colegas que asuman esa representación de víctima. Entonces, definitivamente para usted es demasiado poquito el dinero que tiene que devolver y además de esto le parece poquito, no que tienen que devolverlo, que ellos se están proponiendo devolver, porque esto es una propuesta que le están haciendo a la Fiscalía, pero también le parece poquito también el tiempo de reclusión, además en una guarnición militar. Pues a mí me parece, bueno, primero la guarnición militar sí la entiendo. ¿Por qué? Porque claramente ellos sí están en la primera línea de fuego, ellos han hecho delaciones muy importantes y claramente eso tiene unas consecuencias y ellos no los pueden soltar en una cárcel donde van a correr peligro. En eso yo creo que están actuando correctamente y espero que los jueces entiendan la magnitud del problema y eso se ha acogido. Cinco años de cárcel, parece que es mucho, digamos, no es mucho castigo para lo que él hizo. En general creo que eso se corresponde con la gravedad de lo que él hizo. Mira, dos factores. ¿Dónde estábamos nosotros hace cinco años? No existía la pandemia, estábamos normales, mira todo lo que ha pasado. Porque cinco años sí es mucho tiempo. Y en el mundo, pues estas son las condenas que normalmente se usan porque son negociadas. O sea, la condena podría ser de diez, doce años, lo que pasa es que se negocia y se reduce a cinco. Yo con el término de prisión lo veo más que bien. Pero sí hago una invitación sobre todo porque la responsabilidad no es del defensor del señor Pinilla, uno hace una oferta, pero sí, ni de la Fiscalía, que no está tampoco para eso. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo tendrá que hacer un muy buen esfuerzo dentro de este proceso para decir, venga, son muchísimos contratos, este señor está devolviendo cuatro mil, más los carrotanques, asumió toda la parte tributaria, está también en la cárcel, venga, usted ha reconocido su responsabilidad en varios contratos, yo creo que la reparación debe ser mayor. Este es un trabajo que tiene que adelantar la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastre. Sí, abogado Bernate, usted podría explicarnos un poco más en detalle como penalista, cómo funcionan estos preacuerdos, estas propuestas que ellos hacen con la Fiscalía y que posteriormente tienen que ser avalados o aprobados por un juez de la República. Sí, correcto, eso es muy importante. Una vez la Fiscalía inicia la investigación, pues la defensa tiene la opción de decir, mire, yo me voy a defender, presentenme ante un juez y me defiendo, o definitivamente, y este es el caso, ante una investigación tan contundente, dice, yo no tengo chances, mira, aquí hay un estándar, si tú comienzas un juicio y haces un análisis y tus chances de ganar no están sobre el 90%, no te vas a juicio, sino que resuelves, ese es el estándar que se utiliza. Entonces, ahí tienes una opción que se llama preacuerdos, ¿y qué es el preacuerdo? Yo acepto mi responsabilidad, aquí vas a quitar un elemento, aquí no es yo entrego información, aquí no es yo entrego, no, aquí es yo acepto mi responsabilidad, le ahorro un trabajo inmenso a la Fiscalía, a cambio de que se me den unos beneficios que pueden consistir en reducirme la sanción, reducir el grado de participación, eventualmente quitar un delito, eso se llama preacuerdo. La Fiscalía y la Defensa lo elaboran, ¿cierto?, llegan a un consenso y lo presentan ante un juez, ese juez va a validar dos cosas, primero, que se haya firmado de manera libre, voluntaria, autónoma, libre de cualquier coacción, asistido por un defensor, perfecto, como lo deforma, pero, segundo, que la persona efectivamente sea culpable, una vez ve las dos cosas, el juez lo aprueba, saca la sentencia y se acabó, ¿eso qué beneficios trae? Un proceso ya no va a durar 12 años, sino que, como aquí, es que este se va a resolver el jueves 25 de julio, este caso queda resuelto, eso es histórico, semejante escándalo, semejante situación tan compleja, y en cuestión de seis meses queda resuelto, eso es muy importante. Sí, abogado Bernate, aquí hay una inquietud y es la siguiente, el defensor de Schneider Pinilla, Luis Gustavo Moreno, sostiene que esta propuesta se hace porque el monto, el valor de los 292 millones es proporcional al dinero con el que él prácticamente se quedó, es decir, el dinero, voy a ponerlo entre comillas, que se robó de la unidad de gestión del riesgo, entonces que por eso la cifra es de 292 millones, porque tiene que ser proporcional, ¿a usted le parece que esa cifra sería proporcional a lo que se robó? Bueno, yo realmente no, no sabría con cuánto se quedó el señor Pinilla, yo lo que digo es, mira, lo último que se ha sabido habla de por lo menos tres contratos direccionados que suman más de 90 mil millones de pesos, es lo último que se sabe, de 90 mil se quedó con 200, bueno, puede ser, yo no tengo ninguna razón para decir que sí o que no, yo lo que digo es que la ONG Hered tiene que hacer una labor muy intensa, ya no es la fiscalía, la fiscalía ya cumplió, para decir si eso es acorde o no, el señor López Rosero, que no se quedó con un peso, que tuvo una utilidad por un contrato, pues que ya sabemos que no fue propiamente bien, no le fue bien otorgado, va a devolver más de cuatro mil, y los carrotanques, y libres de impuestos, y todo, entonces quizá ahí la unidad es la encargada de entrar a decir, bueno, yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, porque además aquí viene una segunda cuestión, si los daños en total fueron de cinco mil, seis mil, lo que sea, Pinilla, Olmedo y Luis Eduardo, los tres responden por igual, entonces ese es otro análisis que hay que hacer, y uno como defensor también se cuida, en estos acuerdos lo que estamos hablando, de que sean, digamos, presentables, que sean fáciles de digerir, y bueno, pues si para la unidad una reparación de doscientos millones de PES, doscientos noventa y dos, está bien, está bien, yo sí creo que la de más de cuatro mil millones que ha ofrecido el señor López, se corresponde con su responsabilidad, y en ese sentido, pues ahí se hizo la propuesta. Bueno, muchas gracias, abogado Francisco Bernate, penalista, por ayudarnos a entender un poco más cómo funcionan estos preacuerdos. Bien, gracias por acompañarnos.